Bienvenido al futuro Las mejores firmas en moda y todas nuestras tiendas A un solo clic Entra y descubre las ventajas de Affinity Drop A un solo clic Un saludo, buenas tardes Hoy hemos conocido a las 25 personas desempleadas Que están preparando su salida al mercado laboral En la lanzadera de empleo de Almería Este proyecto comenzó a funcionar el pasado 30 de junio Con alumnos de distintas edades Desde los 23 hasta los 54 años De manera colaborativa participan en el programa Con el objetivo de conocer nuevas herramientas de búsqueda de trabajo Más acordes al mercado actual Desde el Ayuntamiento de Almería y desde la Junta Andalucía Han destacado el papel de ambas administraciones Que han colaborado para que esta iniciativa sea una realidad Y de esta forma poder ayudar a estas personas En su búsqueda de trabajo Son programas de innovación social Porque acompañamos en la búsqueda de empleo de una manera diferente Hasta como se ha venido haciendo hasta ahora En la medida en que no es un acompañamiento individual Como se hace en orientación Que se trabaja muy bien también Pero la idea aquí es que las personas Tomen un papel mucho más activo y proactivo En la generación de su empleo Son 25 los chavales que van a poder Trabajar en equipo para buscar empleo Y una actuación más que se suma en este edificio Que hemos puesto a disposición de todos los almerienses Este centro de creación de empresas Que va a estar destinado ya no solo para lanzar empleo Sino para lo que ya se presentó anteriormente como fue el cable Y algunas otras actuaciones que vamos a llevar a cabo Como va a ser la próxima apertura De la Oficina Municipal de Atención al Emprendedor Y la Diputación Provincial de Almería Ha dado la bienvenida a los niños del programa Vacaciones en Paz El proyecto de Amigos del SAC Son 25 los chavales que van a poder Trabajar en equipo para buscar empleo Y una actuación más que se suma en este edificio Que hemos puesto a disposición de todos los almerienses Este centro de creación de empresas Que va a estar destinado ya no solo para lanzar empleo Sino para lo que ya se presentó anteriormente como fue el cable Y algunas otras actuaciones que vamos a llevar a cabo Como va a ser la próxima apertura La Oficina Municipal de Atención al Emprendedor Estos alumnos han comenzado a elaborar un plan estratégico Y en las próximas semanas Empezarán a distribuirse en varios departamentos Cada uno tendrá sus funciones Pero estarán interconectados Para lograr que trabajen en equipo De forma real y efectiva Son programas de innovación social Porque acompañamos en la búsqueda de empleo De una manera diferente Hasta como se ha venido haciendo hasta ahora En la medida en que no es un acompañamiento individual Como se hace en orientación Que se trabaja muy bien también Pero la idea aquí es que las personas Tomen un papel mucho más activo y proactivo En la generación de su empleo La de Almería está incluida en las 145 lanzaderas Que la Fundación Telefónica Y la Fundación Santa María La Real Pondrán en marcha este año por todo el país Cada vez son más los almerienses Que utilizan el transporte público Para desplazarse por la ciudad de Almería Desde el Ayuntamiento Capitalino Destacan que en lo que va de año Se ha registrado un aumento De casi 150.000 pasajeros Fomentar el transporte público En el término municipal Es uno de los principales retos Que se ha marcado el equipo de gobierno Para hacer de Almería Una ciudad más saludable Prueba de ello es que el número de viajeros En el Servicio Municipal de Transporte Urbano Ha registrado un aumento De casi 150.000 pasajeros Durante el primer semestre del año Unos datos que revelan Que casi 4 millones de usuarios Utilizaron el autobús en este periodo Lo que significa un 4% más Que en el mismo periodo de 2015 Bueno, es una buena noticia Que se haya producido un aumento En el número de usuarios del autobús Al mismo tiempo La calidad del autobús en Almería Se ha mejorado muchísimo Son autobuses que están muy bien Puesto que llevan su refrigeración Son cómodos Y es una ventaja Que cada vez se utilicen más Los servicios públicos Y que el usuario del coche privado Pase un segundo lugar Todavía no ha pasado eso Pero vamos, a eso es lo que queremos llegar Desde el área de movilidad Aseguran que todas las líneas Han registrado un aumento En mayor o menor medida Así como el esfuerzo Que está haciendo el ayuntamiento Para poner en marcha Nuevas rutas Como la 4 Que va desde la zona de La Goleta Hasta la avenida Cabo de Gata En comisiones operadas Se han concentrado Para evitar Lo que ellos consideran Un ataque a las plantillas Del profesorado Ya que por la implantación Del segundo idioma Se están desplazando Más de 100 profesores de primaria Además denuncian Que no se aumentan Las ratios por encima De los 25 alumnos Que se refuercen las plantillas Una concentración Que se ha realizado Esta mañana En todas las provincias andaluzas Y en la que solicitan Que la administración andaluza Se retrotalla Traiga y deje Sin efecto Estas nuevas disposiciones Volviendo a la situación De partida En los centros bilingües Y a convocatorias inmediatas De la mesa sectorial De educación Se está tirando Ahora mismo Pues prácticamente De todo el profesorado Que estaba habilitado De primaria Pero que no era su especialidad Se le está ofreciendo El poder Vamos El poder Impartir el francés Pero esto está suponiendo Que por cada maestro Que se nombra de francés Hay un profesor de primaria Que pierde su puesto de trabajo Por lo cual Ahora habrá que recolocarlo Y estamos hablando De profesorado definitivo Que tenía propiedad Definitiva Sobre esas plazas Eso era en Comisiones Obreras También el sindicato de UGT Ha exigido esta mañana La convocatoria inmediata De la mesa de educación Con carácter de urgencia Para evitar la reducción De las horas lectivas Que la Junta de Andalucía Tiene previsto llevar a cabo En los centros autorizados Como bilingües Y los centros ahora en julio En su cupo Que es cuando se empiezan A cerrar los cupos Número de profesores Que van a cada centro Se dan cuenta De que el cupo Se ha reducido Que en total Pueden ser Cerca de 800 profesores Los que Se caen De los centros educativos Andaluces Porque claro Si tú quitas 5 o 6 horas De reducción horaria Por cada centro En secundaria Afecta menos Pero en primaria 5 o 6 horas Es un profesor menos Entonces evidentemente Nosotros El sindicato UGT Ha mostrado Su rechazo total A esta orden En la mesa Que tuvimos Sectorial Con la consejera Y se le dijo Que pedíamos La retirada urgente De dicha orden Esta mañana La Diputación Provincial De Almería Ha dado la bienvenida A los niños Del programa Vacaciones en Paz El proyecto De la asociación Amigos del Sáhara Ha acogido Como cada año A 80 niños y niñas Del pueblo saharaui Son muchas las familias Que repiten Y otras tantas Que se unen A esta gran experiencia Que les permite Convivir y disfrutar Durante los dos meses De verano Julio y agosto De estos pequeños Desde la asociación Agradecen la ayuda económica Recibida por parte De la Diputación Provincial De Almería Para que los sueños De estos niños Se hagan por fin realidad La verdad es que Recibí Un año más A los niños Que vienen En esta En este año Un año importante Un año importante Como todos Y recibiros En la Diputación Provincial de Almería Es una gran satisfacción El importe económico Con el que Diputación Contribuye con nosotros Es para sufragar Los elevados costes Que tienen El traslado De los niños Desde los campamentos De refugiados Hasta Almería Entonces Solamente tenemos Palabras de agradecimiento Estoy aquí Durante este año La Diputación Provincial Entregará subvenciones Por valor superior A los 100.000 euros A 37 asociaciones Sin ánimo de lucro De la provincia de Almería Se trata de una subvención Superior al año anterior Ya que Se han destinado 20.000 euros más Del presupuesto Provincial Para apoyar Los proyectos De distintas ONGs Además También crece El número De asociaciones Beneficiarias De estas ayudas Esta mañana 9 de las 37 ONGs A las que Ayuda la Diputación Provincial Han recogido Sus subvenciones Entre ellas Las de Amigos del Sáhara A las que se les concede Y como les hemos contado Anteriormente Una subvención De 7.000 euros Para facilitar El traslado De los menores Que participan En el programa De Vacaciones en Paz Son motivos De satisfacción Para todos Los que estáis Trabajando Para dar servicios Y para ayudar Y colaborar Con toda la gente Que van A vuestras asociaciones Pero también Son motivos De satisfacción Para las instituciones Que colaboramos En algo Que es importante Para ayudaros Y para Que Bueno Las cosas Sean un poquito Más Viables Este año Hemos subido Un poquito Más que el año pasado Parece que son 20.000 euros Más que el año pasado Hay cuatro asociaciones Más también Que el año pasado Continúan las proyecciones Del ciclo de largometrajes Ópera Prima Esta noche Es el turno De requisitos Para ser una persona normal La primera película Como directora De Leticia Antolera La película Se proyectará Esta noche A las 10 En el Centro Cultural De La Mojonera Con acceso gratuito Para todo aquel Que quiera disfrutar De una noche de verano En la proyección Estará también presente El actor Jordi Jodrá Recién llegado Desde Barcelona Y con muchas ganas De contarle al público La gran experiencia Que lo he vivido Estrenándose En la gran pantalla De la mano De Leticia Tolera La película Como sabéis Ha cosechado Numerosos éxitos Ha estado nominada A tres collas Creo Ha estado nominada También y ha obtenido Varios premios En el Festival De Cine de Málaga Y bueno Quedamos muy contentos Cuando la pudimos Ver en Almería Con motivo del festival Entré en el rodaje Cuando fui a Barcelona Me contactaron Y gracias a ellos Me escogieron Como un personaje De la película Requisitos Y me gustó mucho Con una chica Que se llama Leticia Dolera Que es la chica Que me acompaño siempre El Museo Arqueológico de Almería Acogerá a partir del próximo jueves La muestra Un puente de mar azul Arqueología subacuática en Almería Una muestra Que dará a conocer Colecciones halladas En los fondos marinos De nuestro litoral A lo largo de la historia La sala de exposiciones temporales Del Museo Arqueológico Va tomando poco a poco forma Para convertirse En un auténtico escaparate De piezas únicas Halladas en el fondo marino Del litoral almeriense Un valioso tesoro Que bajo el título Un puente de mar azul Arqueología subacuática de Almería Se podrá contemplar A partir del próximo jueves En este espacio En el que se ultima El montaje De esta muestra Compuesta por un total De 250 piezas Bueno, en la exposición Hay desde Restos fenicios Del siglo VI Antes de Cristo Hasta restos contemporáneos Del siglo XIX Incluso del XX Y esta exposición Que tenemos ahora La permanente Es mucho más selectiva Y está mucho más dedicada A la prehistoria reciente De modo que hay Muchos materiales Que no se han visto Desde que el año cerró A principios del museo cerró A principios de los 90 Es decir, que hay algunas piezas Que estuvieron expuestas Hace 25 años Y otras muchas Que nunca estuvieron expuestas Por problemas de espacio De selección Y que aquí encuentran En fin, un lugar En el discurso De esta exposición Distribuidas en más de 300 metros cuadrados De su exposición temporal La exposición nos ofrece Una cuidada selección Compuesta por faros Las torres atalayas Restos de antiguas embarcaciones Así como otros artículos Que se transportaron A lo largo de la historia mediterránea En el que destacan piezas Tan admiradas como las ánforas Bueno, es lo más característico De un yacimiento subacuático De un precio Son normalmente La carga del barco Puesto que el casco En buena medida desaparece Y lo que nos queda Básicamente es la carga Entonces las ánforas Eran los envases Para el transporte habituales Pero bueno También hay otras muchas cosas Como en fin Metales por ejemplo Que también eran Un comercio muy interesante Y luego también Elementos secundarios De las cargas Como las cerámicas De toda época Que eran un elemento De interés Como digo Secundario Pero también importante La exposición Permanecerá expuesta En el Museo Arqueológico De Almería Hasta el próximo mes De septiembre En página de sucesos Les contamos Que el salvamento marítimo Ha rescatado A 14 adultos Y dos niños De entre 3 y 5 años Que viajaban a bordo De una patera A la deriva Que fue localizada En las inmediaciones De la isla de Alborán Una zodia De 6 metros de eslora Fue avistada Por el destacamento De la armada En la isla de Alborán Unas dos millas En láuticas del Peñón Los militares Dieron aviso Al centro de coordinación De salvamento En Almería Que decidió activar A la salvamar de Nébola Para proceder al rescate A bordo de la patera Viajaban 16 personas 8 varones 6 mujeres Y dos niños Como decimos De entre 3 y 5 años Todos de origen Subsahariano Y en aparente Buen estado de salud Su llegada Al puerto de Almería Donde se activó Un equipo de respuesta Inmediata En ante emergencias El aire De Cruz Roja Para prestarles Asistencia sanitaria Fue alrededor De las 8 de la tarde La afición de la Unión Deportiva Almería Sigue esperando Que el club Anunce Algunos de los nuevos fichajes Cuando la plantilla Está citada Para iniciar Mañana mismo La pretemporada De momento Repasamos la composición De la misma Y la agenda Del equipo Hasta el inicio De la liga El 20 o el 21 de agosto La Unión Deportiva Almería Iniciará su singladura En esta nueva temporada 2016-2017 En la liga 2 Con el inicio De la pretemporada Están citados Para iniciar Los entrenamientos Todos los jugadores Con contrato en vigor De la primera plantilla Casto y Julián Cuesta Como porteros Los defensas Chimo Navarro Fran Vélez Morcillo Dubervier Y Antonio Marín Los mediocampistas Ramón Asip José Ángel Puertas Y Agudía Cipozo Y los atacantes Jonathan Iván Sánchez Quique Y Chuli Y además Los jugadores Del filial Citados por Soriano Dian Franco Josema Joaquín Pérez Y Fran Pastor 21 jugadores En total Unos pasarán El reconocimiento Médico Y los otros Realizarán La primera sesión De entrenamientos De esta pretemporada En la que Recordemos La Unión Deportiva Almería Disputará Ocho encuentros Amistosos El 23 de julio El 23 de julio Ante el filial El 27 en Águilas Y el 30 en el Ejido En su miniconcentración Del Pinatar Arena El 3 de agosto Jugará ante Lucan De Murcia Y el 6 Ante el Levante Y en su miniconcentración Del Marbella Center Se midirá ante el Málaga El día 9 de agosto Y ante el Sevilla Atlético Un día después Solo queda por definir El rival Para el partido De presentación Del día 14 de agosto En el Estadio Mediterráneo En el que además De los nuevos miembros Del cuerpo técnico El malagueño Juanito Como segundo entrenador Y el aragonés Roberto Cabellud Como preparador físico La plantilla Ya tendrá Sus filas A la gran mayoría De los nuevos fichajes Que están por llegar El motivo solidario De la segunda carrera Nocturna Contra el cáncer Fue suficiente motivo Para que cientos De almerienses Participaran En un evento deportivo Marcado por la singularidad De la prueba Y el carácter benéfico De la misma El centro histórico De Almería Se sumergió En un ambiente Plenamente deportivo Que se pudo disfrutar Durante la celebración De la segunda carrera nocturna Contra el cáncer Mosape Uyot Una prueba Con un evidente Carácter solidario En favor de la Asociación Española Contra el cáncer De Almería Que volvió a contar Con otra Magnífica participación Más de 500 deportistas Inscritos De todas las edades Llegados además Desde distintos Puntos geográficos Tanto de nuestra provincia Como de las limítrofes La carrera contó En esta segunda edición Con varias novedades Como la salida Que tuvo lugar Desde la puerta Principal de la Alcazaba Para discurrir Por las calles Más emblemáticas Del casco antiguo De la ciudad Hasta concluir Cinco kilómetros después En la plaza Del ayuntamiento El carácter nocturno De la competición Mostrando una estampa Muy diferente De la ciudad Así como su paso Por el asfalto O los adoquines De alguno De los enclaves Más reconocibles Del centro Como la plaza flores La calle de las tiendas O la plaza de la catedral Por citar algunas Le otorgan Le otorgan a esta prueba Una especial singularidad Que puede ser Donde estribe su encanto Desde el punto de vista deportivo Destacar que el ganador De esta segunda edición De la carrera nocturna Contra el cáncer Que además contó Con la cooperación Del ayuntamiento Y de la diputación provincial Fue el atleta Juan Fernando Lara Almanza Del club deportivo Algaida Tarso Que invirtió un tiempo De 16 minutos Y 37 segundos En segunda posición Entró David Callejón Y en tercer lugar Daniel Baca Del club Ego Running La primera clasificada Entre las chicas Con un tiempo De 21 minutos Y 31 segundos Fue María del Mar Meca Del club triatlón La Dulce Alianza A la conclusión De la prueba En la plaza Del ayuntamiento Que estuvo amenizada Por la actuación musical De un disc jockey Se procedió A la entrega De los trofeos A los primeros clasificados Con la presencia Del presidente De la Asociación Española Contra el Cáncer En Almería Francisco Balcazar Así como Del organizador Del evento Jesús Díaz Un aplauso Por favor Y a la entrega Del galardón Doña Concha Alarco Un aplauso Segundo para Fernando Viejo Y tercero Para Rosa Vargas Berenguel Un aplauso fuerte Y en el primer puesto Tenemos a Juan Lamberto Juan Lamberto Martín González Y para cerrar hoy Lo vamos a hacer Con la tercera edición Del ciclo Placeando Que se desarrollará Por las principales Plazas más emblemáticas Del casco histórico Y que va a comenzar El próximo jueves 14 de julio Como inicio De las actividades Con motivo Del 50 Festival Flamenco de Almería Los conciertos principales De este festival El 50 aniversario Festival Se celebrarán En el marco incomparable Del mesón gitano Donde las magníficas vistas Al Alcazaba Al mar Y a toda la ciudad Iluminarán Darán realza Al talento Que se subirá a esas tablas Y para abrir boca Como decimos Alberto Ruiz Estará emplaceando En la palza Pablo Cazar A partir de las 8 y media De la tarde El próximo jueves El bailador Alberto Ruiz De origen barcelonés Pero afincado en Almería Desde hace años Ofrecerá lo mejor de sí A todos los que asintan Con imágenes de Placeando Del año pasado En su segunda edición Nos marchamos Tendrás más información A partir de las 8 y media Pasen una feliz tarde Yo lloro por ti Ay, ni las estrellas Lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Quien te lo pueda decir Si a veces salgo de ti Lo hago tan Que mi piel sabe bien Que mi piel sabe bien Bueno Te lo que quiero decir Me lloro No 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 You Que mi piel sabe bien Se 구 No ¡Gracias!